Hola, bueno pues de momento no podemos contar con Alarcón, con Johnson, José Mali Garrido y a capo que están con la selección. A partir de ahí creo que no me dejo ninguna baja más, todos los demás están aptos para poder estar mañana. Hola Sergio, ¿qué tal? Muy buena. Victoria del equipo en Copa del Rey, bueno que sirve por lo menos para frenar, que se estaba desangrando. En nuestra, en nuestra. Ahora sí, ahora sí. Gracias. La dinámica que tiene el equipo, que otras conclusiones, saca el entrenador después de lo visto en el Molinón. Bueno, lo primero que tú has dicho, la alegría de poder pasar ronda. Al final no nos olvidemos que enfrente tenemos un equipo que cuando está en segunda división se había eliminado Villarreal. Es verdad que la Copa nosotros entendemos que es un postre, un postre muy goloso, pero el primer plato y el segundo plato es en la Liga y es lo que queremos hacer bien y competir bien mañana. Es verdad que al final fue un empate, donde mantuvimos la portería a cero con una buena atracción de David. En ataque tuvimos dos o tres situaciones para poder habernos llevado al partido y al final fue un pase, sobre todo por lo que tú has dicho, por la energía, por la ilusión, por esas buenas sensaciones emocionales que te dan pasar de ronda. Ojalá eso nos haga empezar una dinámica positiva, en el sentido de meternos en esa ola que poco a poco queremos que se haga mucho más grande y esa inercia que poco a poco te va haciendo que las cosas te salgan mucho mejor y que tú estés mucho más preparado para afrontarlas y para poder realizarlas. El equipo en muchos parámetros estuvo a un buen nivel en el sentido de atención, en el sentido de volumen de trabajo, de metros, de intensidad, de actitud. En ese aspecto los chicos estuvieron muy por la labor, pero es verdad que ahora mismo tienen quizás demasiada información para poder realizarla en un mismo partido. Sería mentir el hecho de que ayer se vio un Cádiz como queremos nosotros. Estamos en ese híbrido, en ese paso del Cádiz que jugaba con Álvaro al Cádiz que queremos que juegue con Sergio. No pasa de un día para otro. Al final ahora mismo estamos en esa ambigüedad de utilizar las dos fortalezas. Bueno, vimos el partido. En esa once inicial teóricamente salieron jugadores que seguramente no contabas con ellos para el partido del español. No sé si eso es así y si alguno te ha hecho cambiar la percepción que tenías de él. Bueno, lo que está claro es que el futbolista que fue titular en Copa del Rey quizás todo el mundo piense que tiene menos opciones de jugar el martes porque es una cosa que es una evidencia, pero yo siempre les he dicho a ellos que no hay ningún partido que no valga para nada. A lo mejor algún futbolista tuvo que jugar ayer para poder jugar mañana, o sea, tuvo que jugar el día de Copa para poder jugar mañana. Bueno, cada partido es importante, cada partido oficial hay que defenderlo con profesionalidad, con autoridad y estamos en ese camino. Está claro que a bote pronto el futbolista que inició el otro día tiene menos opciones, pero nunca, lo que te he comentado, a veces tienes que jugar en Copa para poder jugar el martes y bueno, y veremos entre hoy y mañana cuál es el once que acabamos sacando. Hola Sergio, ¿qué tal? Muy buenas. Como bien dices, pues todavía es pronto, ¿no? Para que se vean esas líneas maestras de lo que tú quieres que sea el equipo. Algunas cositas sí se pudieron ver, la línea defensiva un poquito más adelantada, la presión un poco más alta, más protagonismo de Bastida que hizo un buen partido el otro día. No sé si esas son las cosas con las que te quedaste más satisfecho del otro día. Sí, sobre todo lo primero me quedé con la actitud, porque al final el cambio de míster te lleva a eso, pero también tiene que refrendarse en el campo. Entonces, bueno, los chicos estuvieron por la labor de intentar hacer las cuatro consignas que les habíamos comentado que queríamos que ellas empezaran a ver, y en ese proceso estamos, poco a poco, sumando las que tenemos e incorporando algunas más, pero tampoco sin volverles locos, porque al final si saltamos doce cosas no va a ser cuando tocan cada momento. Entonces, tenemos que tener la tranquilidad y el timing para poder, bueno, que vayan absorbiendo situaciones nuevas, pero tampoco en demasía, porque al final mucha agua mata planta, ¿no? Entonces, eso no acabaría funcionando. Lo que tú has dicho, no hubo muchas situaciones muy positivas, actuaciones muy positivas, pero prefiero quedármelas para nosotros y poco a poco ir evaluándolas y evolucionando con ellas, ¿no? Ahora mismo llevamos muy poco tiempo para poder dar valoraciones así públicamente. Alfonso Carbonell de la O. Sí, hola, buenas, Sergio. Bueno, al hilo de la pregunta de mi compañero, también se, sobre todo en los primeros diez minutos, no sé, la sensación. Es que quisimos el balón más de lo que normalmente teníamos. De hecho, al final se iguala, pero ya más por cansancio de los 120 minutos. Pero era la intención del entrenador querer dominar el partido y se dio de bruces con la realidad de que no podemos ni ante un segunda, con todo respeto al Sporting, ni a nosotros. Bueno, yo lo que sí que queremos y queremos transmitirles es que al fútbol hay fases que tienes que jugar sin balón y hay fases que tienes que jugar con balón. Y las dos son iguales importantes, ¿no? En cada fase, en cada momento del partido requiere una determinada. Nosotros intentamos ser un bloque fuerte, homogéneo, compacto en la fase defensiva y luego también tenemos que intentarse un equipo que tenga sus asociaciones, sus formas combinativas, sus acciones entendibles a nivel ofensivo y tenemos que tener la pelota porque al final tenemos que tener nuestra fase en la que tenemos que generar el juego. Entonces, nosotros buscamos un equilibrio tanto en la fase defensiva sin balón como en la fase ofensiva con balón. Y en ese aspecto lo estamos peleando, lo estamos intentando inculcar e intentaremos que esa forma de entender nosotros el juego se acerque lo más posible y aparezca lo antes posible en el equipo. Hola, Certo. Sabiendo el partido de mañana lo que es, con el síndicap final en el mes de enero, con el poco tiempo que llevas trabajando con el equipo, ¿crees que lleva demasiado pronto este partido, el de mañana, viendo la distancia que hay, viendo el resultado del ex del otro día, no sé, las ganas de intentar recordar puntos con los que están arriba? Es que excusarnos ahora no nos va a valer de nada, ¿no? O sea, nosotros tenemos que focalizar lo que hay, lo que hay, lo que tenemos es lo que tenemos y lo que nos hemos encontrado es lo que nos hemos encontrado. Cuando en su día tuvimos la suerte de poder estar aquí entrenando al Cádiz, que es club de fútbol, sabíamos cuál era el calendario, sabíamos cuál era el calendario, y lo ideal, lo ideal en esto del fútbol es muy difícil, ¿no? Ojalá hubiéramos tenido muchas más semanas vacías, en el sentido de poder tener más días para poder estar con los chicos, porque al final, después del partido del otro día, pues estas dos sesiones han sido quizás algo más tácticas, más de vídeo, más un poco sin desgaste físico, porque tenemos otro partido para competir mañana. Entonces, bueno, lo ideal, bueno, en el mundo del fútbol y el entrenador es muy difícil que lo pueda tener, ¿no? Lo que tenemos es esto, el calendario es este, el partido es este, y tenemos que intentar hacer todo lo máximo posible para que dentro del campo se vea un Cádiz competitivo, un Cádiz que quiere ganar, un Cádiz que tiene opciones de ganar, y un Cádiz que poco a poco vaya teniendo, pues bueno, lo que tú has dicho, estigmas parecidos a los que nosotros queremos hacer, no va a ser muy difícil que ya sea mañana, entonces, bueno, mañana, pues entre todos, seguro que yo estoy convencido que vamos a hacer un gran partido, vamos a competir bien, yo creo que también la gente va a ser un soporte importantísimo, porque bueno, aún por este año no hemos podido ganar en casa, bueno, ¿por qué no darnos todos una alegría mañana? Y bueno, y repartir el mérito de la victoria, pues entre todos, porque al final es verdad que nos llevamos tres días con nuestras pinceladas, pero sería una victoria global, y al final lo que queremos es que el Cádiz Club de Fútbol consiga esa victoria. ¿Qué es el Cádiz? ¿Qué es el Cádiz? ¿Qué es el Cádiz? ¿Qué es el Cádiz de Deportivo? Hola Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes. Un poco saber qué partido te espera mañana contra el Español, sobre todo porque vienen tocados por esa eliminación Copera ante el Mallorca. Bueno, el Español es un gran equipo, el Español es un equipo que tiene un gran entrenador, que es Vicente Moreno, que el año pasado Llego hizo las cosas muy bien, y este año le está dando una línea continuista. Equipo que tiene dos centrales de mucha garantía, un portero de mucha garantía, ese triángulo defensivo encima está siendo continuo, lo está manteniendo y le está dando mucha solidez. Es verdad que las dos bandas, los dos laterales, juegan con cierta libertad ofensiva, tenemos la ausencia de Pedrosa, que para ellos es un futbolista importante. En el centro del campo tiene futbolistas dinámicos, futbolistas con buen toque, seriedad del futbolista a tener en cuenta que tiene criterio, que tiene jugada bien, Morlanes, tiene futbolistas con capacidad para filtrar pases por dentro, para llevar el tiempo del partido. Las bandas son bandas interesantes, con buenos centros laterales, Melamed, Embarba, quien juega y puede jugar bien, Alex Vidal, y luego está claro que por delante tiene un delantero referencial. O sea, RDT, si hablábamos que Yuca hacía que todo el engranaje del Sporting fuera mucho mejor, RDT le da ese plus que requiere un equipo de primera división para conseguir el objetivo. Entonces, bueno, es un equipo que tiene buenos movimientos, que tiene buenos automatismos y que tiene mucha pegada, mucho gol arriba. Bueno, vamos a enfrentarnos a un gran rival y seguro que con lo que estaremos a la altura. Vamos con una segunda ronda de preguntas. ¿Es un paréntesis de los detalles? Sergio, sí. Hablábamos antes del partido de Copa, el primero que hemos visto de fuera, lógicamente, en el que el equipo en muchos momentos tuvo la pelota, merodeó el área del rival, pero no terminó de concretar en ninguna ocasión. Prácticamente, salvo la última de Sobrino que se marchó fuera, no hubo remates ni cerca de la portería de Mariño. Pero tampoco en la anterior etapa, ¿qué le pasa al equipo? Que los futbolistas no terminan de tener esa, bueno, no sé si es personalidad o calidad o confianza. ¿Por qué no terminan las jugadas el equipo? Bueno, el por qué no lo sé. Lo que queremos es que intentar conseguirlo. Al final yo creo que aparte de la Sobrino tenemos una de Álvaro Jiménez con el interior en la primera parte, el punto penalti, que pasa un poco lejos del palo, pero sí es una llegada de la banda contraria, un centro lateral desde la derecha. O sea, bueno, nosotros lo que ha pasado, el por qué, estamos, bueno, lo dejamos un poquito al lado. Estamos intentando inculcar lo que queremos nosotros, cómo lo queremos hacer, cómo lo queremos trabajar, cómo queremos llegar, cómo queremos potenciar esa fase ofensiva. Y en ese proceso estamos. Vamos, poco a poco ojalá pues vayamos encontrándonos esa conexión entre lo que queremos y entre lo que ejecutamos en el campo. Pero está claro que al final tú tienes que generar situaciones de gol para poder ganar los partidos. Sí que es verdad que si te das cuenta, pues los equipos de la zona, los ocho equipos de abajo que peleamos por esa salvación, no somos muchos de tener muchísimos tiros a puerta, ¿no? ¿Por qué? Porque al final priorizamos todo, ¿no? Fíjate que ha habido en los últimos partidos casi todos los goles a balón parado, ¿no? Entonces, bueno, hay que estar equilibrados, ¿no? Está claro que queremos ser ofensivos, queremos llegar al campo contrario, queremos tener oportunidades, pero también sabemos que en el equilibrio está la virtud, ¿no? Entonces tenemos que ser fuertes defensivamente para poder luego tener futbolistas con libertad para poder atacar cuando sus compañeros pues les estén equilibrando y dando la fortaleza para que estén solo pendientes de atacar los que lo estén haciendo en esa fase. Sergio, nos entendemos que con la faja que dijiste, el Choco ya puede jugar, Issa Carcelén lo mismo, Cala, están todos disponibles perfectamente, ¿no? Sí, sí, no me olvidaba, no me olvidaba ninguno. A priori están todos aptos. Quizás sé que llegue algo más ajustado, pero bueno, hoy haciendo un esfuerzo te ha acabado la sesión bien y a priori no debería haber ninguna sorpresa negativa. Sorpresa negativa, perdón. Sergio, te quiero preguntar por el tema del mercado invernal. Ya has comentado estos días, bueno, que ibas a apretar al club en ese apartado, lógicamente, y entenderás que los aficionados, bueno, empiezan a impacientarse. Tu sensación es que hay varios partidos antes de que termine el plazo y que si no llegan hasta el final puede ser un poco tarde. ¿Cómo se lleva ese equilibrio de pedir y esperar? Bueno, nosotros lo que tenemos claro es que estos primeros partidos somos los que somos y lo tenemos que sacar con los que somos. A partir de ahí, ojalá puedan llegar refuerzos y futbolistas que nos puedan hacernos mejores. El timing es el mercado. Al final estamos en una posición, estamos en primera división, pero bueno, los futbolistas tienen diferentes momentos. Está el tema del COVID, que también los equipos son más reaccionados a sacarlos. Pues bueno, el timing va a ser muy complicado. Yo sé que tanto Jorge como Enrique como el Presi están trabajando a destajo para que, bueno, podamos reforzarnos lo antes posible y sea con más inmediatez posible. Pero nosotros sabemos dónde veníamos, en las condiciones en las que veníamos, en la situación en la que estábamos y estamos para pensar en positivo. Tenemos ahora un partido importante, una sesión importante, donde los que somos los que estamos somos los que tenemos que afrontarlo con plenas garantías. Sergio, en esa misma línea también había jugadores antes de tu llegada, por no dar nombres, lo vamos a omitir, pero que estaban en la rampa de salida un poco, para salir en este mercado de invierno. No sé si en algún caso se ha modificado esa situación, ese rol con tu llegada, porque has visto que te pueden aportar cosas. Bueno, la verdad que me permitirás que me pase un poco como el otro día. No he hablado aún con los futbolistas, estamos haciendo un balance. Sería claro que tú vienes de fuera, que tienes ya una forma de pensar, una forma de actuar sobre cada futbolista, pero hay futbolistas que no conocen. Entonces, todos se merecen el mínimo de respeto para tener argumentos posibles, para poder afrontarlo. Entonces, estamos en ello. Es que yo sé que no es no querer contestarte, no, pero es que la evidencia es esa. No estamos en ello y para mí sería equivocarme, precipitarme, o darte alguna información que luego no pudiera arrepentir. Nosotros seguimos tranquilamente los pasos a pasos y lo que decimos o hacemos, siempre es con la verdad por delante y primero al futbolista. Entonces, estamos en esa fase. No te puedo adelantar nada. Carlos Río, ¿te da la marca? Sí, Sergio, mañana vas a estar en el nuevo estadio Grandilla. La afición va a estar presente. Sabes que va a haber horas antes también de manifestaciones, con todo lo que ha pasado. ¿Qué esperas de la afición? Y sobre todo, ¿cómo crees que va a reaccionar con todo el cambio de entrenador y todo? ¿Cómo está el equipo? Bueno, yo creo que la afición es inteligente, ¿no? Y sabe lo necesaria que es para que el partido podamos ganarle, ¿no? Ganarle todo, me refiero, ¿no? Ellos, nosotros, los que están fuera, al final, ellos tienen una apretancia capital, ¿no? Nosotros hemos tenido en esta ausencia, llevábamos dos años prácticamente sin tener un partido con público, ¿no? Y la sensación que tuvimos el otro día en jugando contra el Sporting fue brutal, ¿no? Tengo ganas de vivir la emoción que sea jugar aquí de local, ¿no? En el nuevo Grandilla. Y ojalá pues salga todo bien, ¿no? Yo sé que la gente, bueno, tendrá sus cositas. Lo que le pido es que, bueno, que aquello que ha pasado, agua pasada no mueve molinos, dejémoslo ahí. Lo que sí que estoy convencido es que la gente es inteligente y se va a aplicar y va a estar con el equipo, y va a animar al equipo. El otro día tuvimos una representación que vinieron aquí a, bueno, a apoyarnos, a decirnos sus cosas. Y al final estamos todos en el mismo barco, estamos todos en la misma situación. Y ojalá, pues entre todos, consigamos llevarnos una alegría, ¿no? Pero yo estoy convencido que la afición va a estar con el equipo, sobre todo en esos 90 minutos tan importantes que tenemos mañana. Sergio, sí. El otro día le preguntaba por Alex Fernández y decía que había hablado con el futbolista, que quería que fuese importante en el equipo. ¿Está pendiente de su renovación el contrato del madrileño? No sé si le preocupa al entrenador del Cádiz esa situación, si una vez que se cerrase, lógicamente, el mercado de fichajes se solucionase cuanto antes o confías en que el rendimiento del futbolista no va a depender de su contrato. Bueno, al final todas esas cositas las maneja la cabeza el futbolista, ¿no? Yo confío plenamente en la profesión de Alex. Creo que es un futbolista que está muy identificado con el Cádiz Club de Fútbol y, bueno, estoy convencido de que va a dar su mejor versión hasta que acabe la temporada. Renueve, no renueve, se haciera el contrato antes, después no lo haga. Yo estoy convencido de que va a ser un profesional muy metido y con ganas de ser importante y de participar en que consigamos el objetivo. Gracias, señor. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias.